¿Cómo se va a seguir trabajando en la comisaría tercera, Claudio? Bueno, lamentablemente tenemos un empleado que dio positivo COVID-19. Esto generó un movimiento interno en la comisaría, lo que llevó a que el total de la misma, el total de 16, sean aislados y, bueno, manteniendo los protocolos preventivos, se tuvieron que ir a sus domicilios o en un club que está ahí en Sunchales. Le tenemos que decir a la gente que nosotros vamos a mandar y mandamos gente de refuerzo a la ciudad de Sunchales para seguir con el servicio ordinario. Esto no va a decaer, va a seguir normal, así que vamos a seguir con los protocolos sanitarios como hacen los protocolos de seguridad. Bien, Claudio, repasamos entonces una vez más. A un efectivo policial de Sunchales le dio positivo y en función a eso tuvieron que aislar a 16, me dijo, ¿verdad? 16 en total, son 15 aislados y uno con positivo. Perfecto. En función a esto, claro está, como usted decía, se han enviado desde Rafael a Sunchales refuerzo, ¿no? Como para que no caiga, bueno, el servicio que presta la policía, obviamente. Exacto, exacto. Lo vamos a ir moviendo. El personal saca en alguna dependencia para no resistir el normal funcionamiento de lo que es la comisaría de Sunchales. Ese normal funcionamiento de la comisaría de Sunchales, la comisaría está operativa, ¿verdad? Digo, si alguna persona tiene que ir a hacer alguna denuncia de manera presencial, lo puede hacer, o también hay que trabajar de ahora en más de manera virtual. No, no, no. Vaya tranquilo a la comisaría, que está totalmente limpia. Nosotros la mantenemos limpia esa comisaría, como ustedes todos saben, que es una de las mejores comisarías del departamento, así que el trabajo no se va a dar resentido. Perfecto. Tenemos una pregunta, a ver si... Simony. ¿Cuándo, Claudio, buenos días, ¿cuándo dio positivo de COVID la gente? Bueno, esto dio positivo antes de ayer. El sábado. Después estuvimos viendo cómo iba a reforzar la guardia y la gente que se iba a ir aislando, entonces, paulatinamente, fue aislando con los médicos que dieron la opinión quién tenía que ser separados para cumplir este aislamiento. Se presume, Claudio, cómo se puede haber contagiado este efectivo policial, porque ustedes deben cumplir protocolos, ¿no?, de seguridad, me imagino, como cualquier ciudadano, digo, ¿tienen identificado el foco que contagió este efectivo? Por ahora hay varias conjeturas. Me estuvieron diciendo que estuvieron en un accidente de tránsito con un camionero que no es de Sunchale, entonces podría venir por ahí el tema, pero todavía no se está claro de dónde se pudo haber contagiado. Gracias.